hey que transabandam hey que transabandam ¡Ay, ay, ay! ¡Qué transabanda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué transabanda! ¡Ay, qué transabanda! ¡Qué transabanda! ¡Ay, qué transabanda! Ay, que transabanda Ahí pone arriba de mi abrigo Ay, que transabanda Ya transabanda Paramos por las tortillas, tú transabanda Está cerrado Le pediste, le habías pedido más tortillas al transabanda A ley, que transabanda También el presidente de Daniel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía De no dejar social por la magia Convocada en Tampolintas a favor de la policía armada Tienes que pasemos a la tienda de Doña Javinda Para que compres tortillas Podemos ir transabanda a la berenjana Pues sí Este da tío aventando tirón Vuelan puras carnitas aquí De acuerdo En que se Investigue A los elementos del ejército que actuaron En el enfrentamiento que causó la La muerte O en la... ¿Cuáles carnitas aquí? Ahí en la esquina No, pero las de esas, las de motocicletas Están caladas que sí están buenas Sí, pues Me dijo Póngale más cuarito Y no escuches De que esta marcha Que tan como canta Tiene propósitos Nada Es que hoy es viernes botanero, ¿verdad? Sí Que supuestamente es para defender al ejército No 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 Eso puede estar inclusive Promovido por la misma delincuencia el domingo gracias que transa banda ya le nos ponen papelito que transa banda y este y el pez un pescado no me da pero no es que lo cual seguido porque si no ya no me saben buenos ya no me me van a enfadar ya más que mañana me los como que danas o pasados de cómo va a estar ahí trabajando y a día a realizar sus estudios o trabajo reduciendo los tiempos de desplazamiento que ni asamari para suwin se podría tardar entre 10 a 15 años 30 años así que si buenas y con la obra de dirigente que va a還是 fin con la obra de inglés este proyecto se planeó hace más de 20 años hicieron un puerto de 10 carriles para vehículos mujeros y 10 para cargas pesadas todos estos acuerdos Y esta parte donde se está despejando está húmedo. Ay, es que está cayendo agua. Sí, ya se despejó una parte. No, no se está despejando. Bueno, pues mientras tú vas compres, yo me voy a ir dando la vuelta por allá. Gracias a ti. Mira, hay que dárselo. La solución sea físicamente ejecutable, esto como este tipo, todo ese tipo, esos conceptos. Por el momento el puente Chaparrán continúa cerrado al tránsito vehicular. Para primer sistema, si se reportó Carolina Vázquez. Para lograr los proyectos de infraestructura y dedicar al gobierno del estado, se va a recibir su lanzamiento con el gobierno federal. ¡Eh! ¡Qué transabanda! ¡Para poder cumplir con el plan hídrico, el gobierno del estado tuvo que recurrir a un financiamiento de la ciudad. ¡Eh! ¡Qué transabanda! 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 Estamos aquí en una tienda comprando tortillas en el gueto. ¡Tranza banda! ¡Banda transabanda!